Yo estoy gustoso de aquí, en la Presidencia de la República, el poder suscribir este convenio con una fundación que meses atrás tuvo también la cobertura necesaria de ustedes los medios de comunicación ante un hecho que efectivamente en términos institucionales encontrábamos un freno de alguna forma para llamarlo así. Y señor Dávila, créame que para nosotros, para el gobierno del presidente Lazo, lo relacionado con la población vulnerable del país, aquellos que están también en condiciones de pobreza y pobreza extrema, aquellos que generan alrededor de esto la política social, es sin duda alguna prioritaria. Para nosotros nunca existió de por medio una relativa ni más adversión, para llamarlo así, por el contrario, siempre predispuestos a encontrar un camino, como usted bien lo ha citado. Esto de aquí venía generándose de excepción en excepción. Cuando tuve la oportunidad a varios medios de comunicación informarle, lo relacionado con esta fundación era la dicotomía que teníamos como Ministerio de Salud o Ministerio de Inclusión Social, en qué es esto, si es una prestación de servicios sociales o es una prestación de servicios de salud. Y en ese sentido necesitábamos dar una respuesta definitiva para aquellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes hasta 17 años, 11 meses, puedan ser atendidos desde esta perspectiva. Por ello, nosotros, así como invertimos en Fundación Jóvenes con Ser Cáncer, entregamos tanto a cooperantes privados como cooperantes públicos de organizaciones sociales también 214 millones de dólares por año, dando una atención a aproximadamente 460 mil beneficiarios en todo el país. Cada uno de ellos es fundamental para nosotros, cada uno de los cooperantes es prioritario para nosotros. Hoy es una muestra que la predisposición institucional y del gobierno del presidente Lazo siempre existe. Para nosotros la política social es prioritaria, son circunstancias eminentemente exógenas a la responsabilidad del ministerio. Es un tema relacionado con la Procuraduría General del Estado y sus tiempos, sus procedimientos, sus normas. Nosotros con nuestro equipo jurídico damos seguimiento a aquello y de acuerdo a la información preliminar, Dios mediante, concluiremos este proceso de carácter institucional y jurídico en la Procuraduría General del Estado de mediación en los próximos 15 días a más tardar, lo cual permitirá inmediatamente el desembolso de más de 50 mil dólares que todavía el ministerio adeuda a Fundación Jóvenes contra el Cáncer y de esta forma cerrar un capítulo penoso en un momento, pero que ahora nos alegra en ver la sonrisa de quienes son los beneficiarios y téngalo por seguro, Gustavo, que tendrán mayor apoyo aún, una vez que hemos regulado a través de nuestra viceministra y su equipo todo lo relacionado con la norma técnica, una vez que tenemos la capacidad de poder a usted entregarle este convenio de suscribir, téngalo por seguro y reitero mi compromiso a que este se amplíe en la medida de las capacidades institucionales y de ustedes como cooperantes por el beneficio de la gente más vulnerable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este convenio que abre las puertas a más organizaciones, a más asociaciones, a más pacientes con enfermedades catastróficas es un hito para no estar con excepcionalidades ni tampoco rogando, sino al contrario, que es una normativa, un convenio que va a permitir que organizaciones de varias partes del Ecuador ayuden a gente como Keila, como Marcelito y como los guerreros.